Es un paso muy importante para mi carrera, es la verdad llegar a un club tan importante como es Boca en lo que es en el mundo, la verdad que a uno lo pone muy contento, es como un premio más al esfuerzo de tantos años. Es un club que te exige y uno viene con esa mentalidad de exigir que me exijan y del lado que me toque ayudar, acompañar a cuerpo técnico y compañeros y seguir logrando cosas importantes en este club. Llegar a Boca es una exigencia muchísimo mayor que la que uno siempre tuvo y más teniendo al técnico que uno lo conoce, tiene que exigirse mucho más y doblegar el sacrificio que uno hace día tras día. Así que ojalá poder responderle como le pude responder en otro momento. Tengo una edad justa para venir a aportar por ahí la experiencia que uno tiene, así que uno tiene que aportar desde la tranquilidad y de la experiencia. Todos los arcos son iguales, pero exige tanto adentro de la cancha como afuera. Es algo que es una responsabilidad que estoy asumiendo, muy linda y un desafío muy importante para mi, así que a demostrar lo que uno viene haciendo y mejor todavía. Pienso que va a estar bueno cuando me toque vivirlo por primera vez salir al campo de juego. Uno conoce lo que es la bombonera, la mística que tiene y bueno, lo voy a disfrutar y ojalá llegue pronto.